¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que se encuentren súper bien. En el video de hoy estaré haciendo una rutina de lavado con los productos Miracle Moist de la marca australiana Aussie. Estaré utilizando estos dos productos que son el shampoo y el acondicionador profundo. Este es mi cabello, luego de más de una semana con un estilo protector, tenía los mini twists, me los quité y me puse un poco de argán mientras separaba un poco el cabello y ahora procedo a lavar mi cabello. Antes de aplicar el shampoo voy a humedecer muy pero muy bien todo mi cabello. Ustedes saben que después de un estilo protector el cabello tiende a resecarse, por lo que es bueno luego que quitemos este estilo utilizar productos que sean súper hidratantes. Este es el Miracle Moist Shampoo que contiene aguacate y aceite de jojoba australiano. Este shampoo es libre de parabenos pero contiene sulfatos. Tiene un olor muy rico, tiene un olor a chicle, me recuerda a los dulces de mis niñas a la chalaca. Huele delicioso, un olor súper súper rico, tiene una consistencia súper cremosa. Es blanco así como color crema, es un shampoo hidratante y este promete hidratar, nutrir y dejar tu cabello manejable. Procedo a tomar una muy buena cantidad de shampoo y la aplico en la raíz, en el cuero cabelludo y voy a masajear con las yemas de los dedos, no con las uñas, para no maltratar o irritar mi cuero cabelludo. Voy a ir masajeando muy bien el shampoo y con la espuma que vaya haciendo, a propósito que sea una muy buena espuma, voy poniendo esa espuma en medios y puntas, voy bajando la espuma, además de que con el agua, también cuando vaya cayendo se va a ir limpiando y la espuma va pasando por el cabello y va a limpiar las puntas. El shampoo no lo aplico en las puntas, aunque este es un shampoo hidratante, no lo aplico en las puntas porque no quiero resecarlas. Al aplicar shampoo en tus puntas lo que vas a hacer es a resecarlas y eso no lo queremos. Luego de masajear mi cuero cabelludo procedo a enjuagar con abundante agua el shampoo. Este shampoo contiene 12 onzas y cuesta 5 dólares. Ya para la segunda ronda el shampoo hace mucha mas espuma, ya que la primera ronda es como una limpieza general y ya la segunda es como mas a fondo, el cabello esta limpio y esta como mas preparado para recibir el producto. Por eso siempre me gusta dar dos lavados con shampoo. ¡Suscríbete al canal! Miren como quedó ese cabello. Este shampoo me encantó. Aparte de que limpia muy bien, lo hidrata muy bien y no lo deja para nada duro. Miren ese cabello, súper hidratado. Luego del shampoo, procedo de aplicar el acondicionador profundo que este es el 3 Minute Miracle Moist Deep Conditioner. Este dice que es un tratamiento profundo que solo en 3 minutos deja tu cabello súper suave y súper hidratado. Este producto tiene una consistencia súper espesa, me encantan los productos que sean espesos. Huele muy rico, también huele como a chicle pero como a frutas, una mezcla de frutas y dulces. Con el cabello húmedo procedo de aplicar una muy buena cantidad de este acondicionador de medios a puntas. Me gustó la presentación de este producto. Tiene una tapa pero no tienes que quitársela, solo le das vuelta y activas y desactivas la forma en que salga el producto. Tiene un agujero abajo, le das vuelta, lo abres y le das vuelta nuevamente y ahí lo cierras. Al igual que el shampoo contiene aguacate y aceite de jojoba australiano y es libre de parabenos. Este contiene 8 onzas y cuesta 6 dólares. Una vez terminó de aplicar el acondicionador procedo a desenredar mi cabello con los dedos. Tomo el cabello y lo pongo en forma de rastrillo y voy separando las hebras de mi cabello en toda mi cabeza. Este acondicionador promete 3 veces más hidratación que cualquier otro acondicionador. Este promete un milagro en solo 3 minutos. Aplica este producto en tu cabello, lo dejas 3 minutos y tu cabello estará super hidratado. Solo con 3 minutos basta para hidratar profundamente tu cabello. Luego procedí a hacerme un moño bajo y dejar actuar este tratamiento por 3 minutos. Pasados los 3 minutos, suelto mi cabello. Se me olvidó ponerme un afundo, gorro plástico y estaba en el baño y no iba a salir a buscar uno. En fin, lo dejé actuar así y este cabello quedó super, super suave e hidratado. Eso fue como mantequilla, se derritió completamente. Eso derritió mi cabello. Este acondicionador me encantó, me dejó el cabello super, super suave. Luego procedí a repasar el cabello para eliminar cualquier nudo que pueda haber quedado con el cepillo. Este acondicionador cumple con lo que promete. En solo 3 minutos derretera tus rizos. Los deja super, super hidratados. Hidratación extrema. Miren ese cabello. Una vez el cabello está bien deserredado, procede a enjuagar con abundante agua. Esos productos nos trajeron de Estados Unidos, pero ustedes pueden conseguirlos a través de internet en la página de los productos, o si, o por Amazon. El resultado de este día de lavado son unos rizos hidratados, suaves, brillosos, nutridos, limpios y humectados. Estos productos me encantaron, me gustó todo la presentación, el hermoso color morado que tiene. Miren esos rizos. Estos productos me encantaron, los amé. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido. Nos vemos en un próximo video.